La idea de este tipo de vídeos es lo que hemos comentado, explicar un poquito que la gente pueda formar parte de este proyecto, de lo que estamos haciendo que te conozcan a ti también, que me conozcan a mí y a partir de aquí ir explicando un poquito qué es la idea que tenemos con Creatia el futuro de Creatia, para qué sirve Creatia y para qué tipo de personas les sirve, ¿no? Así que, nada, primero de todo ¿Quién eres, Albert? Porque, a ver, si este vídeo está subido en mi canal pues la gente no te conocerá y es importante que te conozcan porque yo dije, esto lo he hecho con un tío que es súper crack, yo no he hecho absolutamente nada de esta idea, pues bueno, aquí está el responsable, que es la persona que ha creado todo este tinglao, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Albert Pues mira, a ver, pues yo soy un chaval que estudió informática hace ya algunos años y básicamente es especializado en inteligencia artificial y actualmente está trabajando para una multinacional pero siempre he tenido ese gusanillo de montar mis propios proyectos de intentar crear como esa startup ese sueño que tienen muchos informáticos de crear un producto, tener una audiencia y conseguir, pues ayudar, ¿no? al final, al usuario final y básicamente, pues ese soy yo una persona que le encanta programar que está muy ilusionado con el proyecto que estamos haciendo la verdad, creo que tiene muchísimo potencial y que básicamente, pues se dedica a eso Vale, genial, muy bien estás muy rollo de entrevista, ¿eh? Muy bien Vale, perfecto Entonces, bueno, Creative básicamente es eso, ¿no? Nace de estar hablando un día y decir, tío, o sea, realmente hay un problema, ¿no? Identificamos un problema que es que las barreras de entrada en YouTube son mucho más altas a la gente le cuesta mucho entrar en YouTube porque YouTube es una plataforma mucho más complicada que otras redes sociales en YouTube tienes que tener conocimientos de SEO que es saber posicionar el contenido en el buscador saber qué contenido hacer cómo poner los títulos, las descripciones, las etiquetas y todo eso que al final, yo hago contenido formativo sobre YouTube tengo un montón de contenido formativo gratuito en mi canal hago mentorías y tal pero me doy cuenta que al final mucha gente, pues o no tiene el tiempo para dedicarse a aprender sobre YouTube o que hay muchas personas, pues, que que no tienen, a lo mejor, el dinero, pues, para ya contratar una mentoría conmigo o comprar una formación de no sé quién o cosas así Entonces, Creative viene a solucionar un poquito esto, ¿no? que al final es dar, digamos, unos conocimientos básicos de SEO que al final te, digamos ¿cómo? O sea, a ver, madre mía, lo estoy explicando fatal, joder básicamente es una herramienta que te pone las cosas fáciles o sea, si tú no sabes de SEO, si no sabes de YouTube sencillamente, poniéndole la palabra clave del vídeo en cuestión te da todo lo que tú necesitas para tu vídeo de YouTube para que se pueda posicionar títulos, descripciones y etiquetas y esto es que es un poquito mágico, ¿sabes? o sea, yo creo que y lo hemos visto con el feedback primero de la gente, ¿no? en el momento del lanzamiento que la gente, pues, que realmente está empezando en YouTube le sirve muchísimo o sea, está diciendo, joder, hostia, qué guay porque, sencillamente, poniendo esa palabra clave me da una... o sea, ya me da todo el posicionamiento del vídeo en este aspecto, ¿no? entonces, ¿cómo lo complementarías? o sea, ¿qué es para ti creative, por así decirlo? pues mira, yo de lo que has dicho añadiría que el hecho de crearte un canal de YouTube tiene muchas challenges muchos retos, ¿no? el primer reto es ponerte delante de la pantalla y grabar un vídeo, ¿no? eso ya para muchas personas es como un problema muy grande y que tienen que resolver, ¿no? el primer vídeo, el segundo perder ese miedo a hablar ante la cámara luego está todo lo que has comentado el conocimiento que se necesita para poder crecer una marca personal o un canal en YouTube que si el posicionamiento SEO que si las miniaturas edición de vídeo o sea, al principio yo creo que mucha gente como que se bloquea, ¿no? con tantas cosas que tienen que aprender y entonces se hacen muy complicados esos primeros pasos, ¿no? como creador de contenido creative al final nace como una solución que intenta simplificar todos estos temas que para ti pueden ser complejos al inicio para que tú te centres lo importante que es crear el contenido es ahí donde de verdad puedes hacer una una diferencia grande en cuanto a a comparación con otros creadores de contenido, etc. y te puedes diferenciar entonces creative es una herramienta que simplifica todo el proceso inicial de creación de contenido para que tú te centres en la creación de contenido en ese script en ese vídeo en esa idea claro sí, porque eso es algo que tiene que tener en cuenta la gente que al final tú puedes tener el mejor vídeo del mundo pero si el vídeo no está bien posicionado no tiene un buen título no tiene una buena miniatura no tiene digamos no tienes toda esa parte de SEO importante hecha el vídeo no va a tener visitas ¿vale? entonces es importante que está muy bien que la gente se enfoque en crear contenido pero si pero la parte de SEO es importante y créate al final lo que te facilita pues te facilita las cosas porque sencillamente poniéndole el tema te da toda esta información que es la que tienes que poner y así sabes seguro que el vídeo está posicionado y es eso te puedes centrar en la producción del contenido que es lo importante pero mucha gente se raya por eso porque dice joder, he creado un vídeo súper bueno súper guay y no tiene visitas ¿por qué no tiene visitas? bueno, porque es que a lo mejor eres un gran creador de contenido pues que a lo mejor no eres un experto en SEO en YouTube y eso le pasa a la mayoría de la gente ¿no? entonces pues bueno crear también a solventar un poquito eso sí y nosotros lo hemos visto de primera mano con nuestros canales de YouTube al final o sea esto ha sido un sufrido nuestro propio y que ahora mismo estamos proveyendo una solución hacia los demás ¿no? al final crear contenido en YouTube requiere de mucho conocimiento que muchas veces es técnico es tecnológico y hay mucha gente que quiere crear contenido sobre temas que no son tecnológicos porque no tienen ese conocimiento ¿no? yo creo que simplificar toda esa rampa de aprendizaje es súper importante claro y yo lo digo por experiencia porque por ejemplo yo siempre he subido contenido de mierda en el sentido en que mis vídeos no están bien producidos no están bien editados pero siempre he sabido de SEO en YouTube y eso me ha permitido saber hacer los vídeos de tal forma con esos títulos con esas miniaturas que han permitido que se posicionen por encima de la competencia y por encima de vídeos que están mucho mejor producidos pero los míos como yo sé de SEO pues he sabido qué vídeos hacer cómo hacerlos qué títulos poner y eso me ha permitido tener vídeos pues que hace 5 años y me siguen lo subí hace 5 años y me siguen generando tráfico ¿no? eso es lo potente del SEO y eso es lo que te permite pues créate al fin y al cabo entonces bueno no sé yo creo que yo creo que la explicación está clara yo creo que que al final pues está guay evidentemente créate desde mi punto de vista es una herramienta para principiantes eso tiene que quedar claro o sea al final créate no te da digamos los mejores resultados te da buenos resultados buenos resultados que realmente si tú estás empezando en YouTube pues los puedes utilizar y te ayudará a posicionar el contenido ¿vale? porque al final que un vídeo se posicione o no no solamente evidentemente depende del título depende de muchos otros factores depende del diseño de la miniatura depende de la retención de audiencia que tenga el vídeo depende de muchas cosas que ahí obviamente ahí créate sí que no hace magia porque el contenido pues ya depende de cada creador eso está claro ¿no? pero sí que es una ayuda para aquellas personas que quieren iniciarse que quieren empezar y que van un poquito perdidas con el tema de YouTube que soy consciente de que son muchas personas que están en esta en esta situación y por eso pues al final hemos creado créate ¿no? tal cual no lo podía haber dicho mejor sinceramente perfecto bueno pues entonces siguiente punto de de créate ¿vale? hemos estado lo estábamos comentando antes fuera de cámaras hemos estado escuchando mucho el feedback de todas las personas que nos han dejado comentarios en todos los vídeos y todo eso nos hemos apuntado todo lo que está diciendo la comunidad lo que está diciendo la gente para ir arreglando y para ir mejorando créate ¿no? desde cosas más más técnicas a cosas más a lo mejor de diseño o de otras cosas ¿no? entonces es por eso que es importante que la gente sepa que al final cualquier pregunta cualquier cosa cualquier duda la pueden dejar en cualquier vídeo de Créate Créate ya tiene sus redes sociales tiene Instagram tiene Twitter pero bueno al final también también en mis redes estoy haciendo un poquito el trabajo de atención al cliente y bueno si me queréis molestar pues me molestaréis con eso porque estaré encantado de ayudaros y de resolver dudas también ¿no? pero bueno al fin y al cabo que sepáis eso que estamos pendientes pendientes de todos los comentarios que nos llegan y que al final por eso tenemos una versión gratuita que es desde mi punto de vista extremadamente generosa en el sentido en que eso te permite no solamente probar Créate sino que te permite pues usarla usarla en bastantes ocasiones ¿no? porque lo importante ahora es recibir feedback de la gente lo importante ahora pues es que la gente la pruebe que recibir feedback y tal y ir mejorándola poco a poco ¿no? que al final es el objetivo si no tal cual de hecho creo que hay muchas herramientas que utilicen inteligencia artificial en el mercado y que no se les ofrece el plan gratuita a los usuarios por un motivo en concreto y es que mayoritariamente los modelos de inteligencia artificial que se están utilizando como por ejemplo pueden ser las LLM etcétera suelen ser bastante caras incluso la generación de imágenes que también ofrecemos en Creatia suele ser bastante caro todo este servicio entonces las empresas o las startups siempre suelen ofrecer este plan de pago de entrada para intentar evitar pues que tener una cantidad de costes muy grande ¿qué pasa? nosotros lo que es importante es que la gente tenga la capacidad o la posibilidad mejor dicho de compartir su feedback y decirnos qué les parece y que este producto vaya creciendo junto a ellos porque realmente este producto está creado para ellos ¿no? es por eso que al final decidimos oye vamos a crear este plan gratuito que puedan probar las herramientas sin ningún tipo de problema que nos den su feedback más sincero y a partir de ahí lo vamos mejorando y lo vamos evolucionando porque creo que es lo que tiene más sentido hoy en día claro claro porque para contar un poquito también o sea no sé si quieres contar algún detalle así un poquito más nerd de de Creatia para los más frikis habrá personas a lo mejor que les dé un poquito de curiosidad cómo cómo se ha creado esto si quieres hacer también alguna pequeña explicación sobre esto sí a ver o sea Creatia es una combinación de bastantes tecnologías o sea tenemos por un lado lo que es la web la landing page donde tú entras en Creatia que esto está desarrollado en WordPress nuestro objetivo con esta landing page era intentar presentar con la mayor brevedad o sencillez posible qué era Creatia y qué te estaba aportando y para eso no hacía falta crear un diseño de web específico y personalizado y por lo tanto hemos tirado por un desarrollo en WordPress que nos ha agilizado mucho el desarrollo como bien sabrás luego tenemos toda la parte de la app que es donde está toda la lógica con la inteligencia artificial que está desarrollada en Streamlink que si no lo conocéis es un framework desarrollado en Python aquí está el comentario nerd bueno me gusta mucho este framework te habilita muchísimo en el desarrollo web y de hacer aplicaciones de forma muy ágil así que está desarrollado en Streamlink y luego dentro de la aplicación pues tienes las diferentes features títulos descripciones tags y creación de miniaturas donde se están utilizando pues modelos que están muy a la moda vale se están utilizando LLM es tanto para título de descripciones como tags de los vídeos y luego tenemos el generador de imágenes también que básicamente lo que te permite es generar una estructura bastante óptima de lo que es una buena miniatura en cuanto a distribución de objetos en cuanto a colores y diríamos que de muy buena calidad porque uno de los tipa que nos han dicho es que las imágenes pesan demasiado así que de muy buena calidad y eso sería todo un poco a grandes rasgos como está construida la aplicación guay y si lo que decías hemos recibido mucho feedback de cosas muy concretas que nos vamos apuntando todo de hecho vamos mejorando como eso que decías claro es verdad habían cosas que realmente no habíamos pensado es verdad que en YouTube las miniaturas solo pueden ser de 2 megas entonces de máximo entonces la gente decía oye podéis hacer las imágenes que máximo ocupen eso hostia pues eso tiene tiene sentido el tema de la cantidad de etiquetas también o del título que no puede ser más largo de lo que te permite YouTube este tipo de cosas que son pequeños detalles son relativamente fáciles bueno me imagino que son relativamente fáciles de cambiar pero son cosas que al final vamos mejorando gracias al feedback de la gente y por eso es tan importante ¿sabes? no solamente de futuras herramientas que ahora hablaremos de cosas que un poquito queremos que lleguen en un futuro sino de del día a día del diseño de funcionalidad porque al final tiene que ser una herramienta lo más cómoda posible tanto de utilizar como de registrarse como de usabilidad como de todo y para eso pues estamos pendientes de lo que nos dice la gente que a veces pues somos dos aquí no somos un equipo de 30 personas por lo tanto seguro que hay muchas cosas pues que se nos van escapando y que al final pues hay cosas en las que no hemos pensado ¿sabes? y que nos dice alguien y nos dice oye esto estaría bien que fuese así y nosotros decimos coño pues toda la razón ¿verdad? tal cual tal cual de hecho lo de las miniaturas o sea cuando estuvimos hablando general de miniaturas dijimos no no tiene que intentar tener la mejor calidad mejor definición posible y lo hemos preparado con ese objetivo ¿no? y luego lo que nos dejó la cuenta es ostras bajarle un poco la calidad que no podemos subirla a YouTube ¿no? o sea que está muy bien tener el feedback de la gente para darse cuenta de estos pequeños detalles que al final son importantes claro y ahora hablando ya un poquito la gente ya sabe que es creatia ya sabe que un poquito que problema resuelve como se ha hecho como en qué punto está ahora mismo porque evidentemente está en un punto muy inicial entonces que la gente pues había por ejemplo en el momento de lanzamiento que tuvimos algún pequeño problema de que en algún momento pues daba error que ya se solucionó súper rápido estaba al ver solucionándolo desde el móvil ahí en la calle arreglándolo como sea es decir estábamos súper pendientes pero es normal que hayan pequeños errores o que pasen ciertas cosas porque al final se acaba de lanzar esta nueva fase muy inicial y además la proyección que tenemos con creatia es mucho más grande de lo que tenemos ahora es decir la idea es no solamente ir mejorando todo lo que ya tenemos tanto a nivel del producto digamos como a nivel de diseño y de todo sino además añadir muchas más herramientas muchas más cosas que nos gustaría que en el futuro estén ahí que al final creatia es una herramienta para creadores de contenido y por lo tanto podemos añadir y podemos ampliarlo a muchas cosas que también pues que son útiles para la gente no sé si quieres comentar alguna función de estas que queremos añadir o algo que a ti te haría ilusión personalmente que existiera buena pregunta yo creo que tenemos infinidad de oportunidades la verdad creo que podemos desarrollar muchísimas cosas podemos desarrollar una feature que permita a la gente generar contenido vertical desde un contenido horizontal de forma automática creo que esto podría ser muy útil sobre todo para estos creadores que están empezando poder reutilizar este contenido e intentar generar este contenido vertical viral creo que puede ser súper útil que más podríamos añadir podríamos añadir incluso también que tú pudieses editar la miniatura como un pequeño editor donde pudieses añadirle texto pudieses incluso generar variaciones de esa miniatura para acabar como de ultimar los últimos detalles de tus vídeos en fin yo creo que tenemos muchísimas oportunidades y muchas áreas de mejora podemos incluso añadir una sección de estadísticas porque lo típico que hemos comentado también anteriormente lo que no es el vídeo no se puede mejorar pues tener una sección de estadísticas donde puedas ver cuáles son tus estadísticas de los vídeos cuáles es la estadística de otros creadores de contenido dentro de tu temática en la que estés hablando para poder saber oye estoy en la media estoy por debajo estoy por encima creo que toda esta información puede ser súper valiosa y que les puede ayudar a crecer muchísimo más rápido en YouTube sí tal cual o sea al final algo que tenemos ya creado que es el diseño de reminaturas es algo que que tenemos obviamente mucho margen de mejora muchas cosas que se pueden añadir y es un poquito en la línea en la que queremos seguir en que se vaya mejorando todo el tema de estadísticas a mí es algo que también me gusta bastante porque además es algo muy visual ¿sabes? es algo muy que a la gente en general le gusta que después a nivel utilidad a lo mejor no puede tener tanta o el hecho de comparar con otros canales tener la lista de top ver los vídeos que suben los que bajan estas cosas que realmente pues están más como curiosidad realmente pero creo que es algo muy llamativo y que a la gente le gusta a mí personalmente me gusta y que al final hay hay un tema que también llegan algunos comentarios así y es ¿hay herramientas que hacen esto en el sector? claro que sí hay muchas herramientas con las que también puedes hacer cosas parecidas ¿qué pasa? muchas de estas herramientas no están optimizadas primero de todo en español ¿vale? que eso es importante tenerlo en cuenta entonces eso se nota ¿vale? porque todo está en inglés ¿vale? y necesitamos herramientas de este estilo que estén bien optimizadas en español y aparte de eso muchas a lo mejor o no están especializadas en eso o son más caras o tienen ¿sabes? o sea no están enfocadas tanto a creadores como lo estamos haciendo nosotros entonces alternativas obviamente siempre hay no hemos aquí inventado nada revolucionario estamos trabajando en crear una herramienta sobre todo que sea útil para creadores de contenido sobre todo creadores de contenido de habla hispana ¿vale? entonces eso es lo importante que hay que tener en cuenta entonces desde ventajas a poder tener pues eso soporte directo con nosotros en español ¿sabes? eso ya es un punto increíble pero que al final pues que todo esté alrededor de que la figura importante y que todo gire alrededor del creador de contenido ¿no? y de darle herramientas para ayudarle que al final la creación de contenido yo que me dedico a esto es un mundo de verdad complicado de tener en el sentido en que tienes que hacer tantas cosas y no puedes ser un experto en todo y al final Creatia pues es un asistente es un asistente con IA que te ayuda a solventar cosas de tu negocio de creación de contenido que no tienes porque es el experto ¿sabes? y yo creo que al final va un poquito enfocado a eso Sí, te agradezco que hayas sacado el tema del del soporte porque es un tema que también me hacía ilusión comentar ya no solo porque nos tienen en acceso fácil ¿vale? a hablar con nosotros a compartir el feedback y además estamos todo el día leyendo comentarios y mensajes estamos muy pendientes sino que también estuvimos hablando el otro día de que estaría muy interesante añadir una pequeña pantalla en la app en la que apareciese todo el feedback que han compartido con nosotros para que la gente sea consciente de qué es lo que están diciendo otros usuarios incluso el usuario que la ha escrito que sea consciente de que oye pues estamos teniendo en cuenta que estamos leyendo y que además puedan ver oye esto lo estamos trabajando ahora está previsto para trabajar en las siguientes semanas porque nuestro objetivo puede al final ser muy transparente con el desarrollo y que todo el mundo sepa oye qué cosas están fallando y se están mejorando qué nuevas features están trabajando en este proyecto pues para que todo el mundo sepa cuál es la dirección que estamos tomando Claro claro sí sí y al final estas primeras personas que están entrando bueno que no son tantas pequeñas personas porque ahí hemos tenido bastante bastante movimiento de gente pero pero estas primeras personas que son las que estáis probando creative y tal al final lo que queremos es que o sea que os sentís escuchadas que al final estáis formando parte del proyecto es que literalmente alguien nos deja un comentario y nos dice oye es que tendrías que cambiar esto y decimos tienes toda la razón le contesto y es que lo estamos cambiando ¿sabes? o sea estas personas forman parte de creative se están involucrando en el proyecto ¿sabes? y esto es muy guay esta primera parte en cualquier proyecto en general pero esta primera parte es muy muy guay por eso porque al final tienes un contacto directo con la gente y la gente también hay personas que se sientan pues parte del proyecto no y de hecho que esto me atrevería a decir que es prácticamente imposible de conseguir con otras que son empresas un poco más grandes o sea es muy difícil que te escuchen que te tengan en consideración yo creo que esto también es una ventaja significativa pues para que la gente también comparta su opinión y que nos digan un poco qué es lo que necesitan o creen que necesitan pues para ir un poco más ligeros en las primeras etapas de creación de contenido en YouTube claro perfecto pues yo creo que es súper bien no sé si quieres comentar algo más algo que se nos haya quedado bueno yo creo que sobre todo agradecer a todas las personas que se han registrado han estado probando la herramienta todo el feedback que nos han compartido yo personalmente estoy súper sorprendido ha habido muchísima gente así que muchísimas gracias y nada espero que todo este feedback y todas las mejoras que vayamos haciendo pues acaben sirviéndoles y que les aporte valor y en el caso de que no sea así ya sabéis otro feedback y te dando hasta que así lo sea genial perfecto a ver pues nada lo dejamos aquí muchísimas gracias 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 Gracias.